Sí, fueron temas complicados, pero dentro de un marco de absoluta cordialidad con el Consejo completo. Para ir así detallando por pasos, primero se trató el tema de la sesión ordinaria para el primero de marzo, el Consejo decidió que sea para este primero de marzo a las 10 de la mañana, para hacer la apertura de sesión ordinaria. El segundo paso fue justamente el tema de esta señora con cuatro chiquitos, o sea que ahí se firmó una nota para que el Ejecutivo de alguna manera pueda solventar algunos gastos para ayudarla con dinero, concretamente, porque no puede sobrevivir. Realmente el caso es bastante preocupante. Y el tercer tema es un informe de la Contralora Municipal que llegó de varias hojas donde se habló sobre distintos temas. Nosotros no somos quienes para aprobar o desaprobar el informe de la Contralora, pero sí, como una conclusión final, llegamos a que se va a invitar al Secretario de Hacienda para justamente hablar y discutir algunos temas. ¿Esto sería posteriori de la inauguración oficial de las sesiones ordinarias? Va a ser la semana que viene, exactamente. En principio, ¿la apertura de sesiones ordinarias va a contar la presencia del Intendente Municipal o va a haber algún representante del Ejecutivo? Puede ser que esté el Intendente, ahora sabemos que está de viaje, está en la Ciudad de Buenos Aires. No creo que llegue para el día sábado por un tema de pasaje, pero puede haber algún representante, en todo caso, quien abre las sesiones ordinarias sería este Presidente del Consejo. ¿Quién está reemplazando al Intendente Municipal en el ejercicio del Poder Ejecutivo? Ahora, por una resolución que llegó del Ejecutivo, está reemplazándolo la licenciada Anabel Turrici. Bien, ¿esto por cuántos días sería? Hasta él, el día primero inclusive. Gracias. 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 Gracias.